Me hizo mucha ilusión cuando presenté un trabajo de mi tesis doctoral y fue reconocido con un premio, porque las tesis doctorales cuestan mucho trabajo, estás en mucho esfuerzo, es un momento de tu vida en que todavía estás con zozobra, no sabes si vales, si no vales, manejas mal las herramientas, y bueno, a mí me costó y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Era un trabajo además de ciencia básica, de una proteína muy concreta, de una fibroanectina, y ese me hizo ilusión porque me ayudó a continuar. Pero creo que los premios relevantes son los que nos dan los Aferro cada día.